El programa Escuela de Lima, Conectividad y Acompañamiento Escolar ha sido fundamental en la lucha contra la deserción escolar, sobre todo en época de pandemia por COVID-19. Menores de edad entre el tercer grado de primaria y quinto de secundaria culminaron el año escolar 2021 gracias al esfuerzo realizado dentro del marco de este programa que hoy está certificado como una de las mejores prácticas de gestión pública por los premios CAT 2022. Cuando llegué acá mejoré comunicación, matemática, personal social, arte y cultura ya era bueno. Porque es un lugar bien bonito, porque hay muchas profesoras, gracias a la Municipalidad de Lima. Me gusta venir aquí porque me enseñan a hacer mis tareas, me divierto, hago mis tareas y todo. Los niños y adolescentes beneficiados pertenecen a los distritos de cercado de Lima, Villa El Salvador, Chorrillos, Carabahillo y San Juan del Urigancho, donde se ubican ocho puntos de conectividad, donde no solo acceden a internet, también reciben clases y reforzamiento académico. Tengo 16 años y yo asisto a la escuelita de Lima, espero aprender más cosas que anteriormente no aprendía y tener más desarrollo en mi mente que me van a servir al futuro. Hola, soy el tío Neymar, vengo a la escuelita porque me enseñan a sumar, a leer y a multiplicar. Además se ha logrado obtener donativos para los niños como kits escolares, chips y tablets. Ahora que regresaron a clases presenciales, Escuela de Lima es un espacio para las tareas y para reforzar los estudios. Hemos dividido ya el programa por algunas materias importantes, matemáticas, personal social, en algunos casos idiomas. Son más de 500 niños que a finales del año 2021 pudieron graduarse de los espacios de conectividad. Más de 500 niños los cuales hemos rescatado de las garras de la deserción escolar. Actualmente los beneficiados tienen la oportunidad de participar en los talleres de soporte emocional, teatro escolar, ciencia, robótica, entre otras actividades. Si quieres más información sobre la Escuela de Lima, ingresa a la cuenta de Facebook de Lima Educación. Otro programa de la Municipalidad de Lima que logra evidenciar las buenas prácticas de calidad en gestión municipal.